Comentábamos hace no mucho el tema de la cantidad de vídeos que tengo en el canal y de que los últimos vídeos que me faltaban de guías de cosas, de bosses del juego, eran los de la Torre del Destino, entre ellos el vídeo que vimos el otro día del Dragón Eterno y hoy vamos a ver otro de los bosses que también más problemas suelen dar, que es el Grifo. Para verlo no estoy en mi cuenta, estoy en la cuenta del señor J. Poggy, desde aquí muchas gracias a Poggy por dejarme este setup, pero que es una setup que él tiene, que no utiliza porque él tiene mejores campeones, pero es una setup free to play y que funciona en auto. Aquí os voy a enseñar un poco cuál es la idea o cuál es la teoría detrás de cómo se monta un equipo para Grifo, os voy a enseñar los campeones que él utiliza, los más free to play posibles y luego os voy a dar alternativas porque seguramente tengáis mejores campeones que los que él utiliza ya que estáis en un contenido muy avanzado y muy de late game. Si no estáis, este vídeo lo dejáis guardado y cuando lleguéis a estos niveles le echáis otra vistacito. ¡Hola, hola, Junkies de Rise of the Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y vamos al lío, ¿vale? Vamos a ver el último boss de la Torre del Destino que no tiene guía. Sé que llega un poco tarde, ¿vale? Tenemos todavía que quedan 16 horas para este reset, pero no os preocupéis que las Torres del Destino cuando acaba una rotación, luego a lo mejor la siguiente rotación mantienen la misma o la cambian, no tiene tampoco, como digo, muchísimo misterio porque los bosses siempre van rotando y son siempre o casi siempre los mismos. Entonces, aquí tenemos, como veis, la Torre del Destino en modo difícil completada, estamos en una cuenta de late game, pero no vamos a ver el boss final, sino que vamos a ver otro de los bosses más problemáticos, que en este caso es el Grifo y el del máximo nivel es el Grifo del nivel 90. Vamos a ver, voy a darle a auto, aquí tenemos, estos son los campeones que vamos a utilizar, tenemos este de los Dracos y Drekstar que nos los regala el juego, y tenemos 13 picos. Tenemos, obviamente, mejores campeones legendarios, como tenemos, por ejemplo, aquí el tiene a Duquesa Lilitu, tenemos a Rotos, que él los usa, Rotos es muchísimo mejor, Duquesa Lilitu viene también muchísimo mejor, Drekstar es casi no un must, ¿vale? No es súper importante, a ver, sí que es súper importante, no es súper obligatorio, me refería, pero si os fijáis, la gente busca una fuente de quemar HP, bien sea en este caso Brogni, Brogni por aquí, o Trunda por aquí, o Doble Trunda si eres muy balleno, o más Brognis, pero ya os digo que aquí un Drekstar se usa mucho. Drekstar, aquí, como veis, compañeros del clan, Drekstar, Drekstar, y Brognis por todos lados. Entonces, hay diferentes formas de llevar fuente de quemar HP, simplemente Drekstar es la más fácil y la más free to play. Aquí tenemos un Mago del Mausoleo, para Mago del Mausoleo lo único que queremos es que nos limpie, ¿vale? El grifo lo que va a hacer, tenemos su A3 que nos elimina los buffos, su A2 nos devuelve los debuffos que le hayamos puesto, y el básico nos golpea. El tema del grifo es que hay que matarlo rápido, hay que matarlo cuanto antes posible mejor, pero esta es la única cuenta, o esta es la única versión, con full campeones free to play, contando que tengamos todos los épicos, que se puede hacer sin demasiados problemas full auto. Hay muchas versiones, si os fijáis dentro de los mejores grupos, una de las cosas que más utiliza la gente son cargas. Tenemos aquí a Cardial que nos hace cargas, tenemos aquí a dos cargas, ¿vale? Barbalarga y Crela, Crela por aquí, doble trunda, más rotos, pero claro, estos son los máximos, las cuentas más avanzadas, las cuentas más tops. Entonces podemos ver que organizar cargas, reducir defensa y campeones que peguen muy fuerte, es parte del meta. Doble dracomorfo, más cargas, más rijo, más trundas, hay muchas versiones. La versión de cargas es una, esta no es la versión de cargas, esta es la versión de tanquear, esta es la versión de aguantar. Aquí tenemos, vamos a ponerlo en velocidad por dos, full auto, para que lo veáis, vamos a dejar que poco a poco vayan funcionando. ¿Y de qué estaba hablando yo? De los grifos, de los bufos del grifo, ¿vale? Que tiene hasta un máximo de 20. Cuando el grifo tiene 20 bufos, se va a empezar a pegar muy fuerte y cada vez que a uno de nuestros campeones baje por la mitad de la vida o baje menos de la mitad de la vida, le subió un turno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, intentar que nunca nos baje a menos de la mitad de la vida ningún campeón. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien sea con campeones que pongan debufos o que pongan bufos en rotación, por ejemplo, que pongan bufos cada dos turnos, que vayan bien sincronizados con la velocidad del grifo y que cuando sea el turno de eliminarnos cosas, no tengamos ninguna. Y cuando sea el turno de que el boss nos devuelva cosas, tengamos protección de aliados. En este caso, pues alguien que nos hace eso, alguien que nos hace unas cosas bastante parecidas, es en este caso Mago del Mausoleo. Él nos va a estar eliminando los debufos que el grifo nos devuelve. Nos pone bloquear debufos para si se nos cuela alguno o para que no se nos cuela ninguno, nos pone bloquear debufos. Tenemos a Bogoth, que es muy importante por el tema de que cada vez que el grifo nos golpee en área, todos los golpes que él reciba van a ir al resto de nuestros campeones. Tenemos a Yarek, que ya lo vimos en Dragón Eterno. Es un campeón que pasivamente aporta mucho. Eso nos va a venir muy bien cuando el grifo nos pegue en área. Lo que va a hacer va a ser ponerles una curación continua, además de poner aquí el aumentar defensa que va a minimizar el daño del boss. También va a minimizar el daño del boss el hecho de que tenga un reducir ataque en el básico. Si alguien se nos va de las manos, si nos matan a alguien, tenemos a Extiend de los Dracos. Hay muchos mejores campeones que Extiend de los Dracos. Podemos poner, te os digo, a Duquesa Lelit, a Siffy, cualquier cosa que sea capaz de curarnos pasivamente, cualquier cosa que sea capaz de revivir, que tenga una fuente de revivir. Pero en este caso, Extiend de los Dracos es un campeón free to play que nos regala el juego, viene muy bien para control de oleadas, si le ponemos suficiente resistencia, puede bajarle barra de turno al boss y que no se la baje a sí misma y le podemos meter también reducir velocidad al boss. Entonces hay bastante juegos, un campeón bastante polivalente, pero dependerá obviamente cada campeón de los que tengáis vosotros. Y luego finalmente Drekstar es la fuente de daño. Aquí básicamente la idea es que el boss se muera solo por quemar veneno y nosotros seamos capaces de aguantar el máximo turno o seamos capaces de aguantar y que el boss no nos baje nunca. Entonces vamos a hacer un salto al boss, vamos a ver cómo funciona este setup una vez llegamos al boss y vamos a ver cómo interactúan todos los campeones en función de los ataques que nos haga el grifo. Aquí ya nos acercamos finalmente al boss, no es la setup más rápida del mundo, esto con carga sería muchísimo más rápido, pero bueno, es estable, y es free to play, entonces es lo que buscamos, es lo que quiero enseñaros cada campeón, o sea, cada campeón o cada persona tendrá unos campeones diferentes, pero aquí os intento enseñar lo más básico, lo más fácil de montar, en función a la gente que no tenga campeones. Otros campeones que se me han venido a la cabeza que también serían muy buenos, sobre todo por las curaciones pasivas y por la eliminación de debufos, vendrían a ser tanto sacerdotisa del sino como tu hanarac, nos harían el mismo papel o incluso mejor que el del mago del mausoleo, porque ellas van a estar eliminando debufos constantemente cada vez que es su turno, no tienen que tener la habilidad lista. Pero vamos, la teoría vendría a ser un poco la misma, cuando el boss nos traspase toda la porquería que nos va a hacer ahora, tenemos que ser capaces, por ejemplo, acabáis de ver que acabamos de poner bloquear debufos, entonces en cuanto el boss nos intente traspasar toda esta porquería, vamos a estar protegido y pum, salvo a estos que han sido más rápidos, pero con esto una salida de ser si no hubiera sido mejor o hubiera sido más fácil o una tuja naraca hubiera sido también más fácil de pasar. Y bueno, aquí ya estáis viendo que poco a poco le vamos quitando vida, la clave es que siempre tenga reducir ataque para que sus golpes sean los mínimos posibles. Cuando el boss nos pegue, tenemos en este caso a Bogoth, que va a hacer pum, el daño que nos hace el boss, casi la mitad del daño del boss, nos lo recuperamos y tenemos que tenerlo deboceado y controlado. Aquí la clave es eso, es esperar, tanquearlo y que se vaya muriendo poco a poco. Otra cosa que también ayuda es el hecho de que Drekstar tenga tres golpes en básico y Bogoth tenga tres golpes en básico. Tanto golpe en básico puede suponer un daño bastante elevado si tenemos, en este caso no lo tenemos porque no tenemos nadie que nos ponga a reducir defensa, pero si tuviéramos reducir defensa y debilidad vendría a ser una opción muy buena para muchísimos tics de mata gigantes y en el resto de campeones muchos tics de maestro de la guerra que van a ayudar mucho en el daño no solo con el quemar HP que aquí únicamente pues estábamos todos protegidos solo le entraron cosas a Yarek con el quemar HP sino además también con un montón de tics de golpes. El boss va a su ritmo, va pillando poco a poco turnos. La idea es matarlo antes de que lleguen los 20 turnos pero es difícil sobre todo sin cargas. Pero bueno, aquí la clave es eso yo lo digo pasivamente cada vez que el boss nos golpea en área con reducir ataque y no nos quita nada y del daño que nos quita se lo curamos con Bogot. Aquí ya empieza un poco en la parte final del boss y es cuando no hemos sido suficientemente rápidos de quitarle o de bajarle suficiente vida al boss antes de que él tenga los 20 turnos. ¿Qué va a suceder aquí? Pues que el campeón más débil en este caso el mago del mausoleo va a ir muriendo poco a poco. Para eso llevamos un revivir para eso llevamos al estilo de los dracos porque esto es como lo que se dice de que la cadena se rompe por el eslabón más débil. En este caso acabáis de ver que ya que hemos perdido al mago del mausoleo no hemos sido capaces de revivirnos a tiempo no hemos sido capaces de coger y poner de nuevo el bloquear debufos o la limpieza de debufos por tanto toda la porquería del boss nos la está devolviendo y nos va a estar perjudicando bastante. Entonces tenemos como digo campeones como Drekstar que pasivamente lo acaban de matar nuestros campeones los que no tengan curación reducida se van a ir curando a medida que le peguen al boss y todos los golpes que el boss le pegue a Bogoth va a curar al resto de campeones. Es lo importante aquí no perder a Drekstar o que no nos maten mucho a Drekstar porque el quemar HP va a ser la clave de quitarle este poquito de vida que le falta. Idealmente o lo que queríamos o lo que queremos en este caso es matar al boss antes de que estemos ya aquí un poco en la cuerda floja porque ya veis que este de los dracos va uno a uno va reviviendo poco a poco los campeones y Drekstar va más o menos haciendo lo que puede pero en cuanto el boss empieza a encabronar un poco nos empieza a pegar golpes en área Bogoth empieza a quitar vida se nos muere nuestra fuente de quemar HP o sea se nos empieza a ir un poco de las manos se puede hacer vais a ver como están equipados estos campeones y vais a ver ya habéis visto que se puede hacer full auto sin demasiados problemas salvo estos últimos instantes que como digo pues a veces se encabrona un poco el boss nos empieza a matar a campeones tenemos aquí a Bogoth con una curación continua que nos va a perjudicar o que nos ha perjudicado mucho porque si no se hubiera curado se hubiera puesto a full esperemos que no nos mate ahora y nos deje aquí únicamente con estos campeones ves que este de la otra cosa es inteligente levanta a Drekstar cada vez que el boss me pega se pone o cada vez que el boss le pega a Drekstar se pone un quemar HP y al final se acaba muriendo porque el quemar HP pues es la mejor alternativa a una gran cantidad de daño del boss pero ya os digo esto es una setup de los más free to play que he encontrado o que he visto por ahí que sean capaces de hacerse sin campeones legendarios que ni siquiera sean campeones legendarios de fusión como podría haber sido Kriela Kriela es un campeón que es muy bueno porque primero es de afinidad fuerte es azul pone entre ataques Barbalargas también es muy bueno también afinidad azul o sea hay muchos campeones que van muy bien pero en este caso como veis él lo ha hecho en 142 turnos o su mejor try ha sido 142 turnos con Rotos con Lillitu y con Iron Brago hay muchas opciones pero super mega free to play full épicos no hay tantas esta es una esta es de las pocas que he visto os voy a enseñar también rápidamente para acabar con el vídeo como van equipados estos campeones para que os hagáis una idea de como de bien equipados tienen que ir vamos a ver a Stiel de los Dracos por ejemplo la primera que está por bueno Drekstar que es el primero que tengo aquí lo tenemos con suficiente defensa para que sea capaz de tanquear bastante rapidito y con suficiente puntería la puntería normalmente en torno a 300 300 y pico le iría un poco mejor yo a mi Drekstar en mi caso en mi cuenta lo tengo con Set Vampire porque cada vez que va pegando en el boss él va a ser capaz de curarse a sí mismo en la vida Stiel de los Dracos en ese caso podría revivir a otro campeón podría haber revivido a Mago del Mausoleo pero es cada uno tiene su cuenta cada uno tiene sus cosas a nivel de maestrías pues van así Stiel de los Dracos aquí tendríamos las maestrías buscando mucha resistencia con Set Incansable que es un Set que le funciona muy bien y con en torno a 350 de resistencia buena defensa buena vida y una velocidad decente para este tipo de mazmorras pero como veis va equipo full 16 luego tendríamos para hacerlo también estable tendríamos a Yarek gran campeón lo tenemos con un buen Set buen Set de Guardián como veis Yarek no ha sufrido en ningún momento tenemos suficiente vida una defensa que bueno está ahí pero al fin de cuentas es un campeón de HP una velocidad decente y suficiente puntería porque necesitamos que meta ese reducir ataque en básico constantemente a nivel de maestrías aquí las tenéis como veis todos los campeones full maestrías es muy importante que vayan full maestrías porque estamos hablando de contenido de late game contenido avanzado del juego aquí tendríamos a este Bogoth con 72.000 de vida defensa HP y puntería vale las maestrías que están por aquí y luego el último campeón que hemos visto en acción vale Mago del Mausoleo con estas maestrías un Mago del Mausoleo también bastante típico de arenas con mucha resistencia buena vida y buena velocidad para que sea capaz de curar una buena cantidad los escudos bueno en el grifo acaban dando un poco igual pero aquí lo tenéis vale buena resistencia buena velocidad buena vida para que sea capaz de curar bastante vida en su A3 y de maestrías que ya las he visto cabe mencionar que estos campeones van full libros van full maestrías van con buenos equipos equipos a más 16 y ya os digo que aquí vuestros KLs y vuestras Lanes y estos campeones no sirven esto es lo máximo free to play que os puedo enseñar porque montar una setup con rotos y culilitu lo puede hacer quien lo puede hacer vale no todos lo vais a poder hacer pero esto yo creo que es bastante obtenible es un buen ejemplo es muy estable y es el último grifo así que más ya no podéis pedir lo dicho muchas gracias por ver el vídeo de nuevo muchas gracias a Pocky por dejarme la cuenta y nos vemos en el próximo hasta luego